Estos vídeos que estoy ofreciendo son paradójicos. ¿Por qué? Pues porque utilizan las propias economías y medios de los que os invito también a desalinearos en parte. Vamos a ver cómo estos vídeos forman parte o no y hasta qué punto de esa economía, economía del movimiento y de la percepción, de la cual también invito a desalinearos. Por un lado está el punto fijo de visión. O sea, cada vez que nos alineamos con una interfaz basada en una pantalla, estamos asumiendo el punto fijo de visión que hemos heredado de la perspectiva renacentista y que se basa en eliminar el espectro multisensorial y kinestésico de los cuerpos y su movimiento. La relación entre los cuerpos siempre es en movimiento, es multisensorial. La perspectiva elimina el movimiento y la multisensorialidad. Impone la jerarquía total de un punto fijo de visión, lo cual es una anomalía cósmica, una auténtica tragedia. Todos los medios basados en pantallas se basan en eso, generar todos los sensores que nos miden también. Son una variación de ese modelo. Pero esto se hace mucho más complejo con la cibernética y su evolución posterior porque esos sistemas a través de los sensores nos conectan con sistemas planetarios de computación. Entonces, detrás de las pantallitas, de las rejillas de nuestros teclados, que son sensores, todo eso conecta con sistemas binarios de computación que tienen ya una escala planetaria y cuyos algoritmos, los algoritmos que coreografían las señales eléctricas en ese sistema planetario del que somos ahora parte, son de una opacidad y de un dinamismo inimaginable para nosotros. Nos devenimos agregados de un metacuerpo planetario de señales binarias que no podemos en absoluto comprender, pero que nos va a redirigir en la medida en que nos alineamos con esa interfaz productiva del punto fijo de visión. Bueno, es ahí también donde proliferan toda clase de gestos contagiosos, los medios virales que se llaman. En realidad tiene pleno sentido. Yo creo que la verdadera pandemia de nuestro tiempo está en esos medios virales, frente a los cuales no tenemos ninguna resistencia ni inmunidad, porque no hemos creído esa película de que somos mentes cartesianas, cuando realmente devenimos nodos de transmisión de gestos contagiosos, precisamente porque estamos alineados con el punto fijo de visión. Es ese mismo punto fijo de visión el que crea esa ficción del individuo autónomo, con su egocentrismo, su voluntad de colonizar el mundo, de propagarse por todas partes. Y por lo tanto, también por eso se alimenta mucho en este tipo de medios, medios virales, redes sociales, mal llamadas, ese egocentrismo, esa voluntad de sobreexposición. Entonces, bueno, habría que plantearse en qué medida estos vídeos que estoy haciendo reproducen ese esquema, realmente pueden invitar a desalinearse de él. ¿Cómo? Reintroduciendo un espectro mucho mayor de movimiento multisensorial en nuestra experiencia. Esto es algo absolutamente fundamental. Sin ese cambio en la sensibilidad, que nos saque de ese punto fijo que nos separa ontológicamente de las cosas, no puede haber cambio ninguno a un nivel ideológico. Por mucho que hablemos de cambio climático, de alianzas entre minorías, etc., si seguimos alineados a puntos fijos de visión, si no reinventamos profundamente nuestra percepción, nuestra manera de sentir el mundo y a nosotros mismos, no va a cambiar absolutamente nada. Entonces, lo esencial es elaborar esas otras sensibilidades. Y yo propongo hacerlo desde la propia percepción, el sentido interno de movimiento del cuerpo. Y para eso es muy importante tener una conciencia crítica, cada vez mayor, de esa multitud de metacuerpos de escala planetaria en los que estamos inmersos. Esos alineamientos de puntos fijos de visión, que no son solo locales, nos conectan con todo un sistema planetario de relaciones homogéneas, donde proliferan gestos homogéneos, gestos contagiosos. Es ahí donde la pandemia puede ayudarnos también, a entender cómo somos parte de muchos metacuerpos a escala planetaria. Por un lado, el virus. Los virus son un mecanismo evolutivo fundamental. Durante 4.000 millones de años han ayudado a la proliferación de la biodiversidad, a las mutaciones entre bacterias. Y nosotros somos parte de ese movimiento. Y ahora se manifiesta nuestra relación profunda a nivel viral con la pandemia. Nuestra intimidad cotidiana, nuestra relación molecular, a un nivel planetario. Pero también se manifiesta el alineamiento radical en el que estamos inmersos, de sistemas muy acelerados, sistemas técnicos muy acelerados, que entran en conflicto radical con esos otros sistemas de miles de millones de años, de ecosistemas virales, bacterianos, de todo tipo, que tienen sus propios equilibrios fluctuantes. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de entender esos alineamientos y esas interrelaciones y buscar otras maneras de traer de nuevo un movimiento de variación, de mutación, en la sensibilidad misma, frente a esa tendencia histórica, reductiva, a crear puntos fijos de visión que nos separan de las cosas. Gracias. Gracias.